Buenas noches vecino, este es el barrio San Benito, calle 13 y 38. Soy a la que algunos llamaron la loca de los perros, el día que me atacó una jauría cuando iba a la escuela de los niños. Gracias a Dios ese día no llevé a mi nene, porque si no quizás lo hubiera contado de otra manera. Ahora, estoy acá mostrándoles esta realidad, porque si bien yo no apruebo que los perros estén en las calles y pedí a las autoridades que por favor se hicieran responsables de esta situación, tampoco es para esto. El día de hoy vengo por calle 13, vengo de comprar del negocio Hamat, que todos conocemos acá en el barrio. Este, y veo a dos personas, dos masculinos que tiraban un perro adentro del contáiner. Seguí de largo, simplemente los miré. Al rato agarraron otro perro más y lo volvieron a tirar, y ahí me llamó la atención, me quedé parada mirándolos. Y seguí. Me dice, señora, señora, por favor, venga, me dice. Me acerco, eran dos efectivos policiales. Me dice, señora, mire, me dice, están tirando veneno, por favor, infórmele a los vecinos. Bueno, porque cuando pasé en el móvil, vi cuatro perros retorciéndose, y ahora hemos vuelto y hemos encontrado estos dos perros muertos, y los otros dos no los encontramos. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque no me encuentro acuerdo con esto. Esto es un claro maltrato a la vida de los animales. Si bien yo pedí, por favor, que se hicieran responsables de los animales sin dueño, las autoridades correspondientes, tampoco implica esto. No estoy diciendo que alguna autoridad lo haya envenenado, porque hay que aclarar todo últimamente. Estoy diciendo que un irresponsable está envenenando los animales. Cualquier animalito, que sea de casa, que esté por acá, y un niño lo toque, vamos a estar hablando de otra muerte, o de otro problema, o algo mucho peor que la muerte de un animalito. Para toda la gente que protege los perros, por favor, cuiden sus mascotas, manténganlas encerradas, por favor, porque es obvio que alguien está tomando esto por cuenta propia. La cantidad de animales sin dueños es exageradamente mucha. No hace falta que yo lo diga. Simplemente lo hice público. Nada más. Por favor, le voy a pedir a la persona que esté arrojando veneno que lo deje de hacer. Porque si en realidad quiere deshacerse de un problema, como son los animales sueltos, en realidad puede generar otro problema mucho peor, que es la muerte o la enfermedad de una criatura que toque el perro que consumió el veneno. Bueno, vecino. Espero haber sido directa y sincera y haber aclarado algunas dudas. Y soy solamente una vecina de acá del barrio San Benito. Nada más. Salud. Salud.